Música Hola Cata ¿Cómo estás? Bien Qué bueno Joder, qué buena canción ¿Te gusta? Nos soplaron por ahí ¿Qué era tu canción? Esta efectivamente es mi canción Esta canción me hace acordar de mi mamá ¿Sí? Y empecé a escuchar la letra Y dije, uff Yo sé que mi mamá En algún momento luego Puede ser, no sé Por meses, semanas, días En que iba a fallecer Y dije, uff Voy a tener que aprender a vivir sin ella Y me la vio a llorar ¿Cuál que hago ya? Y por eso Para mí se tiene Porque además Es curiosa esta canción Porque el ritmo es súper energético Y entonces a mí me gustaba Porque el ritmo dentro de él daba alegría Para contextualizar ¿Viste algo del festival este año? Sí, he visto como Pequeños videos de resumen Mis hijos me hicieron ver el comediante Este que es del sur Ah, ya, sí, perfecto Diez Urrutia creo que Ese, exacto Urrutia, tal cual Sí Así que con él no reímos mucho ahí Mientras que comíamos Sí, estuvo bueno Estuvo divertido Este año tenemos muy buenos jugadores Sí, este año estamos Sí o sí Pero así como en este sueño De directora del torneo ¿Qué jugador te encantaría tener Jugando acá en Santiago? Bueno Para mí siempre fue Rafa Nadal Siempre un jugador lujo Ojalá que vuelva Casper Ruth Ojalá que vuelva Holger Ruhn Son jugadores que De cierta manera Vimos como arrancaron Sí Entonces le tenemos un cariño distinto Y así que Sí O sea Tener un cuadro así Que vengan a Nadal Casper y Holger Más Musetti Oye Y bueno Familia de tenistas Lo sabemos Sí Hoy día además Bueno Con Nico A partir de los próximos días Como número uno de Chile Pero ¿Verdad? Sí Sí Ah no lo habíamos No había hecho ese link ¿Cómo ha sido Obviamente Toda esta influencia Con tu papá Con la familia Para ser hoy día La directora Del ATP 250 de Santiago Yo tenía 13 años Cuando se hizo el primer ATP En Santiago Donde Yo con mis hermanas Repartíamos helado Con los jugadores Y de ahí Año tras año Creciendo con Después ayudar a mi mamá Y luego nosotros Como grupo Somos nueve Los que trabajamos Somos todos familia Dentro de nosotros Como SACS Somos cuatro mujeres Todos apuntamos a lo mismo A todos nos encanta A todos nos gusta Lo que estamos haciendo Lo bonito es que Cada uno va Empujando Sus temas En general Lo que nos han dicho Muchos jugadores Es De que Que llegan para acá Llegan al torneo Y en verdad Se sienten muy cómodos Pasamos de repartir agua A ser la directora Del torneo Donde además Son solamente cuatro mujeres Directoras del torneo ATP Puede ser que ahora hay cinco Pero somos por ahí Somos poquitas ¿Qué significa eso para ti? Uno dice Bueno Todos los días Hay más mujeres En distintos Trabajos Rubros Puestos Pero aquí Quizás llama más la atención Porque es una mujer Liderando Un deporte de hombre O sea Es más raro aún Que al final Esto es una competencia ATP Donde son todos hombres Y la que entrega el premio Es una mujer Oye bueno Cata Ya estamos llegando a San Carlos Sí Qué lindo Así que Muchas gracias Por esta Muy buena conversación Prometo que va a la próxima Trataré de tener una canción Que no te haga llorar No, 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 no A mí me encanta A mí me encanta Yo Nosotros las hermanas Nos hicimos las lloronas Porque en verdad Es parte de Sí No pasa nada No pasa nada Muchas gracias Y bueno Nos vemos después En la cancha Gracias Gracias por traerme El Movistar Chile Open A disfrutarlo ahora Eso Chao Besos No sabías Si pedirme de beso O no Ya lo ve Ya lo ve